buenos días amigos hoy toca el review rápidamente de la taranis como veis viene con unas pegatinas las instrucciones y la taranis q7 x7 y la tenemos la verdad que lo primero que veo es la goma de abajo se nota bastante tiene buen grip buen agarre para que no se nos patine viene con la famosa cinta de la taranis y deberéis ajustar el trotel el stick del trotel para que a vuestro gusto que esté más yo lo prefiero bien flojo y que no haga la carraca luego la antena en fin otra vez la antena está que a mí me gusta más otra que se pueda quitar y poner pero no está mal en comparación aquí la tenéis con lado x 9 d pues los sticks están ligeramente un poco más arriba con lo cual hay que ajustar acostumbrarse no a eso viene sin batería pero es muy fácil cambiar y poner una batería lipo aunque cuidado si nos llevamos algunas pilas nunca se nos va a acabar si la encendemos bueno no voy a entrar en temas de actualizaciones ni nada eso ya lo tenéis en otros vídeos vemos que la verdad que la ruedita está bastante cómoda para el menú y lo primero que tenemos que hacer es poner el fail safe lo mejor vamos yo lo pondría en no pulses así cuando pierde entrar en el fail safe inmediatamente una vez se vindeado lo que voy a hacer es mostraros los parámetros que yo uso para que se produzca la famosa o conocida balsa de aceite y según alguien dijo tenemos que poner en aileron el expo a 50 y también en él en el elevator en el yao que es el radar es lo vamos a poner a 20 y el throttle ninguno esto puesto así en los inputs en la emisora va a provocar que el drone responda exactamente como lo tenía antes en la otra emisora que pasa si no lo tocamos lo dejamos de serie y que no vamos a poder hacer las maniobras no nos van a salir jamás como le salen a otros pilotos entonces si os habéis acostumbrado bueno aquí tenéis las curvas yo pongo una curva de tres puntos entonces el punto lo veis así los tres puntos el smooth no se pone el punto uno tiene 100 como es en el x y el punto número 2 lo tenés que poner en 32 y menos 22 y el punto 3 lo tenéis en 100 y 12 esos son los parámetros para el tipo de vuelo que hago si como dije no lo hacéis bueno calibrar también si no lo ponéis o va a costar y pero el que se haya acostumbrado a volar así también va a notar distinto la emisora los sticks comparados con los de efecto hall que tengo puestos en la otra emisora la verdad que se nota solo en el trotel en la definición del trotel nada más están muy bien los de serie vamos allá con la prueba de vuelo pues bien así a priori no se nota ninguna diferencia con la otra emisora eso sí que si podéis pillaros la x7 con los imbal ya de efecto hall hacerlo porque cuesta un poco más el tema del trotel que vaya suave al pesa y por ejemplo esa maniobra también no no fue igual porque cuesta un poco pero vamos lo que tiene de serie como dije va muy bien ahora que le he probado con los parámetros correctos la verdad que es la mejor emisora en relación calidad-precio me ha gustado bastante gracias por ver el review